Buen día gente, ¿todo bien por suerte? Así que acá hoy sin lluvia, contentos por eso Sí, los esperamos acá hasta la 14 en San Carlos Norte y a la tarde de 15 a 18 en San Carlos Sur Bien, vienen directo de Mar del Plata ahora Sí, hoy es el primer día, así que es el más agotador Sí, siempre con los mejores precios, la calidad Hoy por ahí vinimos con dos promociones que la última vez nos trajimos los 2 kilos de pejerrey, ya limpio, listo para hacerlo frito lo trajimos a 2 kilos a 3.20 y después los 2 kilos de filé sin espinas por 3.35 son promociones nuevas que vamos adquiriendo para la gente Bien, obviamente el camión lleno porque decíamos están directos desde Mar del Plata así que la gente puede elegir, puede tener la variedad digamos de todo lo que ustedes traen Hoy sí, hoy sí por suerte la gente acá tiene el primer día así que hoy tenemos toda la variedad Pueden venir tranquilos que hoy no va a haber problema Bien, ¿qué es lo que más sale o qué es lo que más piden? Y estamos teniendo mucho éxito con los 2 kilos de filé sin espinas por 3.35 porque imaginate que el kilo solo de filé vale 2.35 y así que te está quedando los 2 kilos de filé casi a mitad de precio Bien, la gente obviamente lleva y generalmente bueno, lo frisa a veces pregunta cuánto tiempo lo puedo guardar digamos en casa o digamos hasta cuánto me puedo estoquear y lo recomendable siempre es que los productos congelados son 6 meses 6 meses no más que eso, sí pero bueno, acá tienen que llevar para el mes y saben que nosotros venimos todos los meses no cargarse de tanto Claro, esa es un poco la idea Claro, comprar para el mes ya que venimos una vez al mes y por ahí comprar un poco variado no llevar, ir probando cosas igual siempre le damos la receta para que puedan ir probando diferentes tipos de productos Claro, también por ahí la gente ya con la primera compra tiene la experiencia después se anima tal vez a comprar alguna otra cosa más que dice bueno, pero después no sé cómo hacerlo porque a veces uno compra y dice bueno, después cómo lo cocino en casa Ustedes también le brindan ese asesoramiento Sí, sí, le brindamos a la gente la forma de hacerlo porque por ejemplo las calamares hay productos que no lo conoce mucho la gente pero bueno, estamos capacitados para poder darle la mejor opción a la gente para que le salga bien y rico Exacto Y vaya probando los diferentes tipos de productos Recorren distintas localidades decían que después de San Carlos Sur digamos aquí en nuestra zona se van para Casilda y así digamos van recorriendo Sí, sí, después de ahí en Casilda tenemos que volver a subir para Esperanza y el jueves de Esperanza y el viernes de Santo Tomé y ahí ya pasamos para la zona de Entre Ríos para Paraná Bien Bueno, recordame los horarios entonces para que la gente venga aquí en San Carlos Norte están aquí en la Plaza Fermín La Prade Sí, sí, hoy vamos a estar acá hasta las 14 horas hasta las 14 y a la tarde de 15 a 18 en San Carlos Sur ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!